Hoy os vamos a enseñar paso a paso cómo hacemos nuestros Ramos Fantasía. Hola, bienvenidos. Pasar, pasar. Oriol, mira quién ha venido. Hola, ¿qué tal? Pasar, pasar. Adelante. Adelante. Vamos a utilizar estas hojas de mostera, que lo que hago es apoyantarlas porque son un poco sucias, y les paso un paño para sacar lo que es el polvo que tiene y que no queden tan aceitosas. Esto lo utilizaremos para terminar el ramo. Vamos a utilizar también esta clase de aspiristra, que es asigmatizada, que nos encanta a nosotros para utilizar el ramo. Siempre que hay en la empresa siempre compro, siempre compramos porque nos gusta darle un toque diferente. Aspiristra o hoja de salón. Ya veis que con el mismo trapo que antes he sacado el aceite de las mosteras, estoy ahora dándole brillo a las aspiristras. Vale, esto es para cerrar el ramo. Y utilizaremos también este lecho. Este lecho que es precioso para cerrar también el ramo. Esto lo dejamos aquí a un lado. Vamos a utilizar también la peniculata Raybon, que a nosotros nos encanta, que está mezclada, ya veis, de diferentes colores, en azul, blanco, rosa, rosa más clarito, lila. Vamos a utilizar también los liliums estos, que son dobles, que huelen muy bien. Mirad qué bonitos. Son así dos rosados y son de doble pétalo. Huelen fenomenal. Y como no, que nunca puede faltar en nuestros ramos, es la margarita de botón verde, que nos encanta. Vamos a utilizar también estas calas, así en color morado, preciosas, son mini, pero son muy monas. Y estas rosas enormes, en color blanco, que son preciosas, que las pondremos en el centro del ramo. Y de relleno vamos a utilizar este verde, Raspri, bueno, no sé si lo pronuncio muy bien, que también queda muy bien en los ramos. Y como no, también vamos a utilizar estas hortensias, vamos a utilizar esta asigmatizada en lila y azul. Vamos a sacar la bolsa. Y normalmente también se tiene que sacar las hojas que están aquí abajo, como he hecho aquí al sacar la bolsa. En este caso vamos a poner también en color blanco y en color rosado. Mirad qué bonitas, que son espectaculares. Sacamos las hojas. Hay alguna que a veces está un poco dañada, pero bueno, no hay ningún problema de que haya alguna hoja que esté dañada. Estas, tanto la rosa como la azul, son tintadas. Son blancas que están tintadas de color. Y vamos a empezar con el ramo. Utilizaremos la hortensia rosa, vamos a poner el verde, vamos a poner la peniculata, una margarita verde, un lelio, y otra vez verde. Vamos intercalando así un poquito. Vamos a poner la chilea, también así de relleno. Ya vais a ver que quedará una combinación perfecta. Hemos puesto un poco más de peniculata. Y ahora ponemos la hortensia blanca. Y ahora vamos a ir a por las rosas. Vamos a sacar esta hoja porque lo que quiero es que se quede aquí así, en el centro. Vamos a poner un poquito más de peniculata, un poco de verde. La otra rosa. Sacamos la hoja de abajo. Y ahora vamos a poner la hortensia de color azul. Aquí al lado. Un poco de peniculata. Un poco de verde. Y así vamos combinando un poco. Otro lilium. Un poquito más de peniculata. Otro margarita verde. Así vamos combinando. Y ahora nos toca poner un poquito de hilea. Y así vamos dando un poquito de color. Un poquito más. Un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a complementar este lado con otra hortensia. Un poquito más de peniculata. Con las calas también. Vamos a poner así un poco más. Y aquí vamos a poner un par más de calas. Así. Si veis intento ponerlas en un lugar claro para que así se vean más. Y aquí vamos a poner un poquito más de peniculata. Vale. Aquí acompañamos con un poco más de verde de relleno. Y aquí en esta esquina también. Así. Y ahora ya lo vamos a terminar con los verdes. Vamos a poner las hojas de mostera. Las ponemos las dos juntas de forma agrupada. Las hojas de asbedista también las vamos a poner en forma agrupada. Que ya ves, variegata como he dicho anteriormente. Mirad que bonitas. Que le dan un toque muy elegante. Y las hojas de lecho. Mirad que bonitas. Estas no las hemos abillantado porque ya su color ya es así. Ya es así como un verde desgastado. Simple. ¿Veis? Así está el ramo. ¿Cómo tienes la mano, Oriol? ¡Uf! Agotada. La verdad es que para hacer estos ramos hay que tener el aguante en la mano. Y ahora vamos a proceder a atarlo. Yo lo cojo de aquí. Le pongo la rafia y le doy... Dos o tres vueltas. Lo que sí pasa algunas veces cuando se ata, que las hojas se agrupan más de lo que nosotros deseamos. Ahora ya está. Una vez ya lo tenemos, entonces cogemos y cortamos todos los tallos a la misma altura. Pues mirad el ramo, qué precioso, por favor. Qué bonito. Y ahora ya lo voy a volver a envolver y a ponerlo en un agua porque hace mucha calor y si no se abren las flores súper rápido. Y huelen que alimentan. ¿Cómo es eso, Oriol? Y huelen que alimentan. Súper, súper precioso. Una fantasía de ramo. Ya sabéis que nos encantan. Esos ramos con esas paniculatas, así arcoiris, esas hortensias maravillosas. Bueno, todo el conjunto en sí es maravilloso. Y ahora que, Oriol, ¿qué nos decimos que si eres nuevo por aquí? Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, nos regales un like y le des a la campanita porque así te lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos. Síguenos también en Instagram, en Orgios Home, para poder ver todos estos ramos que por allí los podéis ver mucho más a menudo. Y nada, dejámonos un comentario si te ha gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Os queremos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí!